Salve, pues compadre, continuamos, avanzamos, amigos, los viejones, dice Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras, comenzar otra vez Interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu voz, no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío, y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás El aplauso, el aplauso para todos ustedes Órale pues Gracias